Bien, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestro proyectito? Es ultra sencillo. Lo primero de todo que tienen que entender es que hoy es la segunda clase, vamos a estar creando un proyecto, voy a explicar más o menos la estructura que vamos a utilizar y lo vamos a poner a ejecutar. Va a ser dentro de todo. Ustedes dirán, ¡ay, qué rápido! Lo hacemos en cinco minutos. ¡No! ¡No! Conmigo las explicaciones no son en cinco minutos. Yo voy a explicar desde cómo funciona todo, voy a explicar cómo es que funciona lo que es un bundler, bien, que es lo que vamos a utilizar hoy, que es BAN. Si no, podremos utilizar BJS, que también es un bundler. Muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver lazy loading, vamos a ver el tema de la minificación de archivos, tree shaking, de todo. ¿Sí? ¿Perfecto? ¡Tro bien! Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay muchas formas de instalar BAN. BAN hace muy poquitito, también salió para sistema operativo Windows. En este caso, yo tengo Linux, ¿sí? O sea, tengo WSL, no es Linux, sino que es Windows, pero ustedes me entienden. Entonces, lo que voy a hacer de lo siguiente... Sí, tenemos también manejo de errores, tenemos de todo. No te preocupes, ¿eh? Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Pueden instalarlo de varias maneras. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Homebrew, se llama. Homebrew es un manejador de paquetes. Linux, Windows y demás tienen paquetes para poder instalar cosas a través de la terminal. No sé si lo sabían. Por ejemplo, yo estoy utilizando, perdón, una terminal, ¿sí? Un terminal emulator que se llama Alacrity. Y Alacrity lo he descargado directamente con Brew, Brew, Install, Alacrity y le ponen Cask. Y esto lo que va a hacer es instalarlo como una aplicación más cositas. Entonces, en este caso, les voy a enseñar la forma que yo conozco. Entonces, ¿cómo es que yo hago esto? Yo hago, atentis, curl, https, dos puntos, barra, barra, boom, punto sh, barra, install y pueden poner bash. Y esto lo que va a hacer es instalar Boom en sus máquinas, ¿bien? Yo, por ejemplo, yo ya lo tengo. Ahí está. En mi caso, yo lo he hecho con Brew directamente. Si yo hago which ban, van a ver que me aparece Linux Brew. Y hice esto nada más. Brew, install, ban. Y ya está. Automáticamente, lo tengo ya instaladísimo. ¿Sí? Espectacular. Espectacular. Entonces, una vez que ya tengo esto, podemos ya crear nuestra aplicación. Así de sencillo. Entonces, boom, create, react. Y vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle, si les parece bien. ¿Cómo lo podemos llamar? Gentleman React. Una cosa así. ¿Les parece? Entonces, a ver qué dice. React template has been deprecated. Perfecto. Ahora es react app. No pasa nada. Entonces, boom, create, react app. Y ahora vamos a poner Gentleman React. Y ya está. A ver qué dice. Because of the premium restriction. En mi caso no. Oh, lo puse muy largo. Y seguramente mayúsculas. Vamos a poner Gentleman React. Ahora sí. ¿Ven? Ya sabía. Listo. Entonces, ahí ya están instalando los paquetes. Está haciendo todo lo necesario. ¿Sí? Todo lo necesario. Tranqui con el tema de React 19. Esto que lo otro. Yo les voy a enseñar todo. ¿Bien? No importa el versionado. Los que yo voy a enseñar acá. Lo tienen que saber para cualquier versión de React. ¿Sí? Lo nuevo de React. Lo vamos a ver. Es más. En una clase aparte. ¿Sí? En serio. Aparte. Así que no se preocupen. Entonces, ahí está. ¿Bien? Ya inicializó todo. Ya lo tenemos listo. Entonces, ahora. Si yo voy a CD. Y voy a Gentleman React. Justo este no. No, perdón. Gentleman React. Entramos. Y acá lo tenemos. Pero voy a instalar todo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Bien. Listo. Entonces, acá lo tenemos. ¿Sí? Ya tenemos nuestro proyectito. Entonces, el proyecto. Vamos a ver las partes. Vamos a ver qué cositas tenemos. Todo. Sí, tendría que haber puesto TypeScript, ¿no? Lo hacemos de vuelta, pero con TypeScript. ¿Qué les parece? Lo hacemos de vuelta con TypeScript. ¿Sí? Perfecto. Chau. A ver. Ah. Lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer RM, RF, Gentleman, React. Listo. Perdón. Ahí. Pumba. Pumba, pumba. Pumba. Enter. Chata. One second. Entonces, vamos a ir directamente. One second. Por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Boon? ¿Quieren que hable de Boon? Que tanto joden Vamos a hablar de Boon Boon es no solamente un bundler Sino que también es un packet manager Es muchísimas cosas Boon es justamente una novedad Se podría decir Porque es más, hace muy poquitito salió la versión 1.0 Y tiene una web que es hermosa Que es esta Esta es la web de Boon Miren que bonita que es Entonces, JavaScript es como dice, ¿no? Es un test runner Es un bundler Es un package manager Es de todo Se puede utilizar para muchísimas cosas Yo lo he utilizado mucho como package manager Es rapidísimo ¿Bien? Rapidísimo De en serio Es rapidísimo Se instalan cosas en milésimas de segundo Es muy interesante Entonces, por ejemplo acá, ¿no? También hace lo que es la transpilación De lo que son archivos TS Justamente que es TypeScript Y todo este tipo de cosas ahora lo vamos a ver No se preocupen Entonces, vamos a hacer un quick start A ver si tienen acá la parte de los templates Que es lo que más me interesaría Esperen que voy a poner un poquito de zoom, ¿no? Así no somos asquerositos Bien Entonces, vamos a ir a search the docs Directamente acá Y vamos a poner, por ejemplo, React Serious Render React Component No, React Component no Sorry, sorry, sorry Vamos a poner React A ver qué dice Use React and JSX No Le ponemos también TypeScript A ver ¿Qué nos dice? Es más ¿Y si pongo template? ¿Qué dicen? Van create Ahí va Van create Tuki-tuki Estoy viéndolo, ¿eh? Porque yo les pregunté ¿Quieren que tratemos de hacerlo con esto? Y dijeron que sí Así que Atentis, ¿eh? Lo hago por ustedes A ver Pon init Pon init Ok Podríamos poner un No, no, no Vamos con el van create Mejor Ok Ok Van create Create template Perfecto Debe ser React-ts Segurísimamente, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo Van create remix ¿Ven? Eso está bueno Template Ok From github Ok, pero yo quiero saber los templates Hermoso de mi corazón Me decís los templates ¿Dónde está? ¿Dónde está? From local template Force En ningún momento dice react Se dieron cuenta, ¿no? A ver Van create Templates Van create Templating Vamos a poner React TypeScript Acá tenemos uno Acá tenemos otro Voy a tratar algo A ver si se puede Voy a tratar algo Vamos a ver Un segundito Vamos a hacer así A ver que les parece Van Create React App Pero vamos a poner TS App ¿Sí? Para probar A ver si funciona Vamos a poner Gentleman React A ver O Ojo A ver React TS Script Desde NPM Ahí viene el problema A ver que pasa Lo busco en bit ¿No? Directamente Pero ojo No No lo encontró Sí Ya sé Colmenes Porque gente La otra opción Que teníamos nosotros Era hacerlo con bit Directamente ¿Sí? Y bit Cuando Ponen un poco zoom Que es exactamente Muy parecido Tenemos acá React TS Por eso lo puse De esa manera ¿Sí? Ese es el tema Sí, también se puede hacer Con bit Ah, es C.R.A. Ok Lo hacemos entonces De la otra manera No hay ningún tipo De problema Lo hacemos De esta otra manera Ok, yo recito Vamos entonces De vuelta Van Create React App Entonces es C.R.A. No es eso Entonces Vamos a poner Directamente Create Y sería Así, ¿no? ¿Me estás diciendo? Hermosísimo De mi corazón Eso no era B.S.C.O.D. Les aviso Es StackBlitz Que es totalmente Diferente No sean asquerosos Ok, gracias Gracias Entonces es Bit Latest Ahí va Gentleman React Y ahora seguramente Me pregunta Exactamente Ya lo sabía Entonces ahora Vamos a poner Que queremos React Que queremos TypeScript Y ya lo tenemos ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir A Gentleman React ¿Cómo la tengo con eso? Gentleman Eh ¿Tan mal lo escribí? No, no debería A ver RM Espera Vamos a hacerlo más fácil Un segundito Mira Hay uno ahí Chunguito Dando vuelta Listo Ahora sí Ahora sí Bien Listo gente Ahora sí Vamos a hacer Una Un solamente Un comandito Que quiero hacer acá No se preocupen ¿Dónde está mi comando? Che Ahí está Entonces acá voy a poner Van Install Que me instale Todo Lo de adentro ¿Sí? Resolviendo dependencias Ya está Instaló todas las dependencias Automáticamente ¿Sí? Ahí lo tenemos Entonces ahora sí Tenemos todo lo que necesitamos Para poder empezar a codificar En React Pero no lo vamos a hacer hoy Acuérdense Hoy lo que vamos a ver es La estructura de archivos Y por primera y única vez Voy a hacer algo Voy a abrir esto así Y voy a abrir Otra cosita muy linda Que es esto Esto Es la manera Que sirve Para poder ir viendo Rápidamente La estructura Que es generalmente Lo que utilizamos En VS Code y demás En este caso es En BIM Lo que estoy utilizando Y no utilizo esto Pero bueno Lo voy a mostrar Para ustedes Para que tengan Una buena guía mental De cómo va todo Entonces Vamos a hablar ahora sí De lo que es BUN De lo que es BIT Y demás Este es Sí, tengo muchos Entonces Este es El concepto De el día de hoy Creamos un proyecto En React En este caso Lo hicimos con BUN No es necesario Como bien lo dijeron No es necesario Se puede hacer Después La creación Después de la creación De proyecto Agregar el tema de BUN Pero En este caso Lo que hemos hecho Es decirle que BUN Nos ayuda a crear un proyecto Y que este proyecto Va a utilizar Como bien lo ven acá El tema de BIT Entonces Vamos a hablar Un poquitito De lo que es BIT Para que sirve Y demás Y para eso Voy a ejecutar Un comando más Ustedes tienen que ver Acá abajo ¿Sí? Cuando se pone un simbolito Dólar Porque estoy ejecutando Un comando Y ahora lo que voy a hacer Es un BUN RUN Y vamos a poner BUILD ¿Sí? Un BUILD De la aplicación Ahí lo tenemos Acá me está informando Que se hizo el BUILD Es más voy a hacer un cambio Gente ¿Qué les parece Así? Ahí ¿Qué les parece? Dígame Si Les sirve Entonces Ahora Lo que Vamos a hacerlo de vuelta Pumba Pumba Y vamos a poner BUN RUN Y vamos a poner BUILD Le damos Automáticamente Van a ver acá Que dice que Hizo el BUILD Ven que es rapidísimo ¿No? Eso es lo lindo que tienes Así Entonces Lo que acaba de pasar Es que se ha creado Una nueva carpeta Llamada DIST Acá la tenemos Y miren lo que ha hecho adentro Ha separado La aplicación ¿De qué manera? Tenemos el index ¿Sí? HTML Que es directamente El index De nuestra aplicación Acá Es la página principal De la aplicación Nosotros siempre una página La vamos a tener Diferenciada Porque tiene La etiqueta HTML Justamente Para informar Que está el HTML Luego tenemos El HEAD Que es donde Hay que ver Todo lo que se llama El tema de la metadata Imports Y demás Que se necesitan En nuestra aplicación Cuando hablamos De metadata ¿Qué es una metadata? Es información extra Que agregamos A nuestra aplicación Para que los navegadores ¿Sí? Puedan utilizar Dicha información Y por ejemplo Utilizarlo en Desde renderizado Hasta por ejemplo El tema del SEO ¿Bien? Que es el tema De los buscadores Yo podría por ejemplo Con metadata Pasar más información De mi aplicación Como por ejemplo De qué trata Qué cosas se pueden encontrar Adentro y demás Por eso también tenemos El tema del title Que es el título Que tiene nuestra aplicación Entonces yo en vez De poner esto Directamente voy a poner Gentleman React Ahí lo tenemos Luego tenemos Las etiquetas script Que es para importar Scripts de otro lugar Y luego acá tenemos Lo que es el link Que es por ejemplo Para traernos Información externa Como puede ser En este caso La hoja de estilos Y ahí viene el tema Miren esto ¿Qué está haciendo esto? Está importando Un script ¿No? Pero ¿De dónde viene? Mmm Dice que viene De la carpeta assets Y dice que viene De esta cosa asquerosa Que está acá ¿Qué es esto? Bueno Esto Gente hermosa De mi corazón Este index No sé qué porquería .js Es lo que nosotros Vamos a llamar Un bundle ¿Sí? Esto es Un bundle Es un pedacito De código Pero no es cualquier Pedacito de código Es el resultado De lo que hace Un bundler Y ahora viene el tema Entonces ¿Qué hace el bundler? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo generó este archivo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno Un bundle Gente Consta De tres procesos Para llegar a Lo que es Primer proceso Va a minificar El código Minificar Quiere decir Que lo va a resumir Y lo va a hacer Lo más chiquitito posible Segundo Va a hacer algo Que se llama Aglifying Que es Hacer feo De eso viene el nombre Aglify Hacer feo ¿Qué es? Que es lo que siempre decimos Va a hacer que el código Si esté Todo transpilado Ahora vamos a ver Que es transpilado Va a estar todo feo Todo en una sola línea Con la minificación Todo demás ¿Para qué? Porque de vuelta La gente Terceros Acuérdense de la regla De la encriptación Que siempre la digo Cualquier tercero Que quiera venir Y quiera decodificar Mi aplicación Meterse adentro Y ver qué es lo que sucede No lo puede hacer O que cuando lo haga La información Ya no le sirva para nada Entonces Además de eso Hay un tercer proceso Que es el tema De El tree shaking Que es Sacudir el árbol Y De la misma manera Que si tenemos Un árbol de manzanas Y lo sacudimos Y caen las manzanas Que No tienen mucho que ver Ya Que ya están Que Que no están bien enchufadas Que no están bien conectadas Lo mismo en los archivos Si yo por ejemplo Vengo acá A mi aplicación Y ahora acá Pongo uno que es No hago nada Punto ts Y lo tiro acá adentro Y este no hago nada No lo utilizo En ningún lugar De mi aplicación Lo que hace el bundle Es hacer Y me lo borra No lo hace parte De la aplicación En producción Y eso mismo también Está haciendo con el tema De los index Ven acá Por ejemplo El css este Que feo que está Ven que feo O sea es horrible Es muy largo Lo ven Hay Según esto 1390 líneas de código Ojo eh O sea de caracteres A la derecha Sorry Impresionante Entonces Eso es lo que está haciendo acá Entonces ¿Por qué genera este bundle? Bueno Ahí viene el tema Van a ver que Tenemos Dentro de source La posibilidad De empezar a crear Una estructura de carpetas ¿No? Entonces Lo que yo voy a hacer Es crear una carpeta Dos carpetas es más Y una se va a llamar Public Y la otra Se va a llamar Private ¿Si? Una parte privada ¿Y por qué hago esto? Porque es un muy buen concepto Para poder explicar Todo el tema De lo que es El bundling De mi aplicación Digamos que nosotros Tenemos una parte privada Y una parte pública Dentro de la parte privada Yo voy a tener Por ejemplo El famoso Dashboard ¿Si? Entonces vamos a crearlo Dashboard Boom Ahí lo tenemos Y dentro de la parte pública Voy a tener por ejemplo El famoso login Y voy a también Tener el register ¿No? Ahí lo tenemos Entonces ¿Qué va a pasar? Si esto es una parte pública Ustedes me lo van a responder ¿Qué significa Que es public? ¿Quién puede acceder A estos datos? ¿Bien? ¿Quién? ¿Quién me lo puede decir? Todos Exactamente Cualquier persona Puede loggearse ¿Si? Perdón Cualquier persona puede entrar Sin loggearse Eso es lo que quiere decir Sorry, sorry Entonces ¿Cómo podemos hacer login Si no tenemos acceso a login? Es imposible ¿Cómo podemos crear una cuenta nueva Si no tenemos acceso A crear una cuenta nueva ¿Se entiende? Entonces Esto es público Y el public Es justamente Algo que va a aparecer acá ¿Bien? Que va a aparecer acá Después En la parte privada Que me quedó cosa Perdón Ahí está En la parte private Que tenemos acá El dashboard ¿Qué pasa? ¿Quién puede acceder Al dashboard, gente? ¿Quién puede? Cuénteme ¿Quién accede Al private? Personas con roles Ok El usuario que esté loggeado Perfecto Entonces ¿Qué va a pasar? En el dist Acá Va a haber otro Que se va a llamar Dashboard Una cosa así .js Y no solamente eso Sino también Que va a haber un dashboard Exactamente Con los mismos números .css ¿Si? Entonces va a tener Su código Y su css Entonces ahí se dan cuenta La idea Si nosotros Vamos a nuestra aplicación Y no estamos loggeados ¿Qué va a hacer el browser? Va solamente a utilizar La parte pública Solamente la parte pública Y es lo único Y es lo único que va a cargar En memoria Esto ¿De qué nos facilita? Nos facilita Dos cosas Una Performance Es menor La cantidad Que tengo que meter De código En el browser Como es menor La cantidad Que tengo que cargar Más rápida Mi aplicación ¿Si? Y después El otro Es el dashboard Entonces Si el dashboard No está cargado En memoria ¿Se acuerdan La regla De la encriptación? Se mejora todavía Porque Esto ni siquiera Existe en memoria Entonces ¿Cómo un tercero Va a tratar De acceder A un código Que no existe? Es imposible Entonces también Nos brinda Seguridad Ahí viene el tema ¿Si? Y si ahora el dashboard A su vez Tuviese dos rutas más Pasaría lo mismo Cada una de esas rutas Que están dentro De la parte privada Pero también Se puede ¿No? Traer De manera Así separada Con lazy loading También tendrían Su propio bundle ¿Si? Solo Traigo las cosas Cuando lo necesito ¿Si? Bien Este Private public Lo hice yo Es solamente De manera De ejemplo Solo manera De ejemplo Entonces Esta es la idea De un bundle Entonces ¿Por qué es tan importante Esto? Porque gente Ha cambiado mucho La programación En lo que es el frontend Ha cambiado muchísimo Entonces Quiero que vean algo Ven como nosotros Tenemos acá Diferentes Archivos Como el TSX este Que está acá Luego tenemos Otro más Que es este El app TSX Y demás Todo este archivo Todo este código Que tenemos acá Es código Que Antes era más complicado De utilizar ¿Por qué? Miren el main El main Que dice Hey Dame el componente Aplicación Que está En este archivo Y pum Lo meto acá adentro Gente que trabajaba En angular ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía? Había que agarrar Crear un módulo En el módulo Insertar el componente Ese componente Se tenía que Utilizar En el controller El controller También tenía que ser Parte del módulo Pero Lo parió Bien Un temita Y ahora es Importar acá Y usarlo acá Esto Es un módulo Esto es lo que se llama Módulo De S Bien Se llama ES Module Módulo De Smascript ¿Qué es Smascript? Smascript Es lo mismo Que Javascript La respuesta es No No es lo mismo Javascript Es el lenguaje Y Smascript Que es Es el conjunto De reglas Que se crea Periódicamente Que Van a seguir Los browsers Para su buen funcionamiento ¿Sí? Es como que se juntan Capos de la tecnología Y dicen A ver ¿Qué novedades tenemos En Javascript? Esta Perfecto Vamos a darle soporte A A estas A estas funcionalidades Son las más fáciles De implementar Que esto que el otro O estamos capaces De poder implementarlos Y vamos a dar Compatibilidad En los browsers Bien Esa es la idea De Smascript Es el conjunto De normativas Que se van a utilizar Para brindar La mayor capacidad De compatibilidad En los browsers Cosas diferentes Entonces Esto es lo que se llama Una importación De módulo ¿Sí? Estamos importando Un módulo Que viene De otro lugar Y eso gente Es algo que No era tan fácil Antes Se lo sigo diciendo Y todo esto Es por la magia De los bundlers Bit Es un bundler ¿Bien? Bit Es un bundler Y lo bueno Que tiene Bit Y que lo hace Interesante Y que es Una de las razones Por las cuales La gente misma De meta Que son los creadores De React Dijeron No usen Más Ahí está Create React App O también puesto Create React App ¿Bien? No lo utilicen más Dijo ¿Por qué? Porque esto está obsoleto Create React App Antes se utilizaba Algo que se llama Webpack Que es justamente Como lo dice acá el nombre Es manejador de paquetes Es bundler Perdón Pero manejaba Los paquetes De la web Entonces En este caso Esto era muy lento Muy tedioso Y no sirve más Entonces Ahora todo el mundo Se ha pasado A bit.js Que es lo que estamos Viendo el día de hoy Bit.js Que por detrás Utiliza Algo que se llama Rollup ¿Bien? ¿Se entiende? Y rollup Es justamente el bundle Entonces ¿Qué es lo que hace Bit.js? Bit.js Agarra lo que hace Rollup Para hacer bundling De los componentes De la lógica Y después También le agrega Un sistema de plugins Agarrate mandarina Con esto El sistema de plugins Lo que me va a permitir Es poder meter Cosas muy rápidamente Si yo quiero algo Pum Es un plugin Lo inserto acá Y se termina Por ejemplo Acá me está dando El soporte Para React Así de sencillo ¿Sí? Eso es Lo que nosotros Hicimos Al instalar Bit.js Bit.js ¿Sí? Bit.js Lo que hace es Solamente venir acá Y configurar Bit ¿Para qué? Para que utilice El plugin de React Ya está Es difícil de configurar Y es una porquería Te lo hago así de fácil Entonces Por eso Bit.js Está tan fabuloso Por ejemplo Si yo en Bit Quisiera hacer testing Solamente tengo que agregar El plugin de testing Y ya está Si yo quiero En Bit Agregar La capacidad de tener Una aplicación Que va a ser Siempre Me acuerdo el nombre Pwpa Bien La famosa Pwpa Bien Progressive Web Application Esto También es un plugin Y ya está Es una línea de código Y ya Ya lo podemos utilizar ¿Bien? Son todos plugins Es así de sencillo ¿Querés? Pwpa Lo dije bien Y lo escribí mal Increíble Después Otra de las cosas También que se pueden hacer Manejar Variables de entorno Se pueden hacer Muchísimas cosas Muchísimas cosas Es fantástico Bit Entonces Esa es la idea Y como verán Tenemos también TSConfig Porque podemos Utilizar Todo lo que es El tema de las configuraciones De Tyscript También tenemos Tyscript Y lo podemos utilizar Funciona súper 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 bien Tenemos ESLint También para dar reglas A nuestra aplicación Y poder utilizarlas De manera que Controlamos La forma en que nosotros Trabajamos en la aplicación Y que el equipo Trabaja en conjunto Y luego Ya empezamos Con lo que es El tema de La estructuración De nuestro proyecto Y sus componentes ¿Bien? Bien Entonces Gente hermosa De mi corazón Esperen que voy a hacer Un pequeño Cambiocito Ahí está Bien Entonces Dentro de la aplicación Vamos a hablar Un poquitito Del sistema de carpetas Cómo lo vamos a estar Trabajando Y demás ¿Sí? Entonces Vamos a ir por las bases Lo primero que tenemos Es lo que se llama El Main TSX Y se viene Una pregunta De entrevista ¿Por qué en mi aplicación Aparece algo Que se llama Strict Mode? ¿Quién me lo puede escribir? ¿Quién me lo puede escribir? ¿Qué es Un Strict Mode? Mientras escriben Lo digo El Strict Mode Justamente Es un modo Que como bien lo dice Lo que va a tratar de hacer Es Controlar La manera En que funcionan Los componentes ¿Sí? Va a ver que todo Funcione correctamente ¿Y cómo lo hace? Bueno Lo que va a hacer Es lo siguiente Va a crear Un componente Lo va a montar Se llama Que es Renderizarlo Lo va a romper Lo va a destruir Y lo va a volver a cargar Y va a ver Si el estado Del componente Que se acaba de duplicar ¿Sí? Que se acaba de volver a hacer Es igual A antes de que se haya destruido Es por eso Que vamos a ver En el transcurso De todo lo que vamos a estar haciendo Que si nosotros llamamos A una API ¿Sí? A un endpoint Van a ver que hay veces Que se hace por dos Y es justamente por eso Porque el componente Se crea Se llama al API Se destruye Se crea otra vez Y se vuelve a llamar al API ¿Sí? Es una forma justamente Como les digo Para controlar El correcto funcionamiento De un componente En producción Se quita Exactamente Muy bien Muy muy bien Entonces Vamos a ver Más o menos Cómo está trabajando React Dentro ahora sí De nuestra aplicación Nuestra aplicación Está trabajando con CreateRoot Se llama CreateRoot Es justamente Un método Que viene Miren de dónde De React DOM Siempre que ustedes vean Que algo viene de React DOM Quiere decir Que va a estar trabajando Con el DOM Justamente Con los elementos Del DOM Entonces CreateRoot Como su nombre lo indica Va a crear El lugar Donde va a estar El root De nuestra aplicación La base De React Y en este caso Lo va a hacer Miren cómo Va a nuestro DOM Va a buscar un elemento Y va a decir Ah, es en el root ¿Bien? Es en el elemento Con id root Y si nosotros Vamos a este lugar Que esto está En el index html Vamos a ver justamente Que en esta línea De acá Lo tenemos Entonces ya sabemos Que dentro De acá mismo Va a crear Todo lo que tiene que ver Con React Ahí está ¿Sí? Ahí lo tenemos ¿Bien? Bien Entonces Esa es la idea Además de eso ¿Qué otra cosa va a pasar? Que nosotros Dentro de Lo que es SecretRoot Vamos a ver Que va a renderizar Algo por Default Esto es lo que Nosotros llamamos Un bootstrapping ¿Sí? Un bootstrap Entonces Ah, ¿Por qué tiene El signo de exclamación? Por si no existe Para que no tire error ¿Sí? Porque puede no existir Dame el documento id Puede ser que no exista Entonces Ojo con eso Entonces Acá cuando se renderiza ¿Qué va a renderizar? Nuestra aplicación Nuestro componente App Ahí viene el tema Nuestro componente App Entonces Justamente Vamos a ver Que si yo hago GD En BIM Ustedes se hacen Control click Van a ir A el componente Y esto es Un componente De React Que hoy no vamos a ver Cómo funciona Ni nada No se preocupen Pero para que vean Que es Una función Que se exporta Y cuando ustedes ven Que algo se exporta Como puede ser No sé Yo creo una variable Yo digo por ejemplo No sé Const Alan Es igual a Pum 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 El mejor Bien Esto Ven que tira Un error Dice Alan Se ha asignado Y no se está utilizando Ok Pero si yo ahora vengo acá Y pongo export Apa No tira más el error ¿Por qué no tira más el error? Porque ahora lo está exportando Porque le estoy diciendo Que esta variable Puede ser que en este archivo No se utilice Pero en otro sí Pero en otro sí Entonces Eso es La manera que Estamos trabajando Con el main El main lo que dice Es Dame aplicación De app.tsx ¿Y cómo sabe Que esto es aplicación? En verdad no lo sabe Yo puedo venir acá Y poner tt Pongo tt Vengo acá Y le pongo tt Y esto funciona ¿Y por qué esto funciona? Bien Porque Lo que dice El export Export es diferente No es lo que ustedes Vieron Hace un ratito Vamos de vuelta Dice Export Default App Default Y como dice Por defecto Yo vengo para atrás Yo quiero importar Algo De este archivo Y como no le estoy diciendo Que de ese archivo Que se hace de esta manera Lo que yo le ponga acá Esto Va a tomar el valor De lo que viene por defecto Y así es como funciona Por default ¿Cuándo hacemos esto? Cuando de todo este archivo Nos importa una sola cosa La realidad es esa Pero acá por ejemplo No lo está haciendo así Acá lo que está diciendo Es mirá De todas las cosas Que tiene React Vamos a hacer acá De todas las cosas Que tiene React Solamente quiero una ¿Qué cosa? Quiero el strict mode El modo stricto Nada más Porque hay muchas otras cosas acá Si yo pongo acá cosas Hay muchas otras cosas ¿Sí? Por ejemplo React Node Etcétera Hay muchas otras cosas Pero yo solamente quiero Strict mode Pero como son muchas ¿Se entiende? Antes se hacía feo Antes se hacía Una cosa así Eh Sí Dame React de React Entonces después Si vos querías strict mode ¿Qué hacías? React.strict mode Esto es asqueroso Es repugnante Y no lo hagan Por favor Se los estoy pidiendo Nunca lo hagan ¿Por qué? Porque esto Lo que está haciendo Es importar todo React ¿Para qué? Para solamente utilizar Una cosa de ella Entonces esto es muy importante Y por eso lo quería explicar Porque El tema De Importaciones por defecto Viene ahí que me preguntaron ¿Sí? Tiene que ser algo muy conciso Acá por ejemplo Solamente estoy exportando esto Porque es lo que realmente Quiero exportar Es todo lo que tengo En este archivo ¿Sí? Es lo más importante La aplicación Listo Pero En el caso de React Hay muchas cosas ¿Sí? Esto Tiene muchas cosas Y sería una locura Traerme todo eso ¿Sí? Porque cada una de esas cositas Es mucho Entonces por eso Es que nosotros Lo separamos Y lo damos en chiquitito Otro muy asqueroso Que hacía este tipo de cosas Era el famoso Import Todo Significa esto ¿Sí? Todo As Moment From Moment Moment Era una librería De manejo De fechas Entonces después Vos hacías Moment Punto Y lo que vos quieras ¿Sí? Pero el problema Es que te traías Toda una librería entera Porque por ahí querías Un método Para un método No hagan eso Nunca Esto Si yo les llego a ver Ustedes que hacen algo así Les corto las manos No hagan esto ¿Sí? Por favor se los pido Traigan solamente lo que necesitan ¿Sí? Bien Y ese es el tema del import ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Se acuerdan del tree shaking? Lo de sacudir Que yo les expliqué hace un ratito Bueno Acá Le estamos diciendo Que usamos todo ese archivo Entonces el tree shaking ¿Qué pasa? ¿Te trae todo el archivo? Porque dice Ah, está conectado Entonces lo dejo ¿Se entiende? No lo hagan Por favor no lo hagan así Traten de utilizarlo De esta manera ¿Sí? Bien Entonces ahí tenemos Crea la aplicación Basándose Donde está en el html Acá En el id root Y adentro va a cargar Nuestra aplicación Esa es la idea de todo Y luego Lo que realmente va a pasar Este tipo de arquitectura Es la que se llama Una Single page application ¿Sí? Single Page Application Epa Ahí lo tenemos Una single page application Y eso es Esto es una sola página Literalmente Es una sola página Si yo me voy a mi index Ahí lo tenemos ¿Qué hace esto? Acá adentro El contenido Que nosotros pongamos Acá adentro Se va a ir actualizando ¿Bien? Se va a ir actualizando Entonces Justamente Sigue siendo Una única página Es el mismo html Pero Se va actualizando Una parte interna Por eso se le llama Una single Una Page Página Application O sea La aplicación que solamente carga Un index html Y todo trabaja por ahí ¿Sí? Esa sería La idea Y eso es todo por hoy Ya está Eso es todo por hoy Esto es lo que yo les quería mostrar Hoy Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!